¡Vamos a los cambios! 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 ¡San Juan de Dios! En mi propia tierra, lo más bonito del mundo entero Pa' que quiero más viajes y con el mundo lo creyó A mi ilusión, que mi vigorera, la compañera que me enamora La más sencilla, la más señora, con la que pierda para la razón Dejé en dar tus oídos, de lo entiendo en tu herida Cada sueño que lo seguiría ¡Adiós! Que mi barro se vuelve carroza, que mi barro se vuelve carroza En chiquilla mía, para decirle a tu padre tan Con mi capitana, mi capitana, no eres mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!